Apenas pasa un día de que Rafi Pina ingresa en prisión y ya ha tenido que ser hospitalizado por una subida de azúcar. Así es, Rafi Pina ya ha tenido que ser hospitalizado lamentablemente por una aparente subida de azúcar la cual le dio en prisión. Entendemos que fue debido a la presión, a la circunstancia de, tú sabes, afrontar la actual situación que Rafi Pina tiene que afrontar ahora mismo. Vamos a verlo todo de inmediato. Antes me encantaría recomendarte lo siguiente. Ya puedes comprar tus Jordan a un precio de locos. Estamos hablando de un precio súper rebajado en Zappas Online Store. Tienes todos los modelos de Jordan disponibles con una calidad triple A. Los envíos son totalmente gratuitos y envían al mundo entero. Haz tu compra hoy mismo y no esperes más. Tienes todo lo que necesitas abajo en la descripción. Zappas Online Store. Un lugar de confianza donde comprar tus nuevas zapas. Ya tú sabes, puedes hacer tu pedido online ahora mismo. Tienes todo lo que necesitas abajo en la descripción. Y recuerda que para promoción puedes tirarme por Instagram. Arroba Tazer Trap y nos pondremos a trabajar. Y ahora sí, vamos con el contenido que tengo preparado para ti. Lo estamos viendo en pantalla. Y dice así, novedades. Abogados confirman Raffi Pina lo hospitalizaron en la cárcel tras su vida de azúcar. Y leemos la noticia. El productor musical Rafael Raffi Pina Nieves, Raffi Pina, se encuentra hospitalizado en el centro de detención metropolitano, la cárcel federal en Puerto Rico, luego de que le subiera el azúcar, según confirmaron este miércoles su abogado. Pina, de 43 años, fue condenado el 24 de mayo a 41 meses de cárcel tras ser hallado culpable de dos cargos por ley de armas. El productor musical también tuvo que pagar una multa de 150.000 dólares. El abogado Javier Micheo dijo al programa televisivo local, lo sé todo, que a Pina le ha subido el azúcar y eso lo tiene que ver en la unidad médica. Tiene un cuarto para él solo, pero vigilado con un guardia. Pues sí, Pina tiene un cuarto para él solo, aunque sí está con un guardia. Ahora mismo Pina entendemos que se está recuperando de esa subida de azúcar. Esperemos desde aquí que esté muy bien. Sin lugar a dudas, esto se ha debido a ese enfrentamiento que tiene que hacer él ahora con su presente. De asimilar qué es lo que está pasando. De, tú sabes, procesar todo lo ocurrido y ya pues asimilarlo. Porque a fin del día eso es lo que está pasando, que le está costando asimilar esta nueva situación en la que él se encuentra. Date cuenta que, perdón, date cuenta que él ahora mismo acaba de ser papá de vida con Nati Natasha. Estaba criando a su hijita, ahora le pasa el revolú este, se va a preso, la familia, los negocios, la niña, los pequeños, tú sabes. En fin. Yo te traigo la noticia como es. Déjame tu respuesta de qué tú piensas de todo esto abajo en la cajita de comentarios. No olvides darle like a este vídeo, compartirlo y suscribirte. Más nada, te me cuidas, bendiciones y éxitos. La mejor joyería a tu alcance en prendasdelgénero.com Las mejores prendas con un 70% de descuento. Relojes, cubanas, anillos, conjuntos de prendas y mucho más. Realiza tu pedido hoy mismo.